Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, y cuatro pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. 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 Al final de la cadena queda ya exhibir ese contenido en una sala de cine. No tendría algún sentido que todo ese cuidado que se hace a la hora de rodar una película IMAX luego llegue a la sala de proyección y no se proyecte en las condiciones óptimas que ellos esperan. Por tanto, la sala también esta equipada con unos micrófonos a lo largo de la sala y cada día se hace una calibración para asegurar que el sistema de sonido está en los estándares que ellos piden. Puedes detectar cualquier problema en frecuencias, niveles, volumen, algún altavoz que no funcione Por lo tanto, cada día se hace una calibración para optimizar el audio Del mismo modo, para la imagen, hay una cámara cerca del proyector En esta calibración diaria también se encarga de ver que la colorimetría, la potencia de luz, el foco es el óptimo Y que el cliente va a recibir la experiencia si se plantea desde el principio Todo esto que os he contado, ahora vais a ver una demo Donde gente más importante que yo y con más credibilidad Como Nolan, Gigi Abrams y demás, os van a explicar un poco esto Y por qué ellos deciden y prefieren rodar en IMAX Al final de la pieza acaba con dos extractos de la película de Dunkirk y del gran Showman Es muy acertado porque es el contraste entre lo que vais a ver, que el sistema de sonido Puede explotar de la manera más brutal en una peli de acción Y por otro lado, en el gran Showman es una actuación musical Entonces vais a ver la claridad y la sutileza con la que también se puede tratar el sonido Para hacerlo mucho más brillante y envolvente alrededor de toda la sala Así que como lo que vale más la imagen que mil palabras, como dicen Os dejo con la demo, agarraros a la butaca Y que disfrutéis Muchas gracias Fully immersive Powerful, high-quality presentation de un film Es algo que es más valioso que nunca Y creo que IMAX stands por eso Powerful, high-quality representation de un actor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!